La siguiente receta es una receta que no contiene más carne, así que podría ser una perfecta guarnición. Sin embargo, las legumbres son tan buenas y nutritivas como en este guiso de lentejas y berenjena. Necesitamos dos salsitas naturas italiana, una libra de lentejas previamente remojadas y cocidas. Además, un manojo de cebollín picado finamente, seis hojitas de albahaca picada finamente, una cucharadita de margarina country crop dietética, una berenjena pelada y cortada en cubitos. Bueno, esto queda fabuloso y sobre todo gracias a nuestra salsita naturas italiana con ese toque de albahaca que nos facilita el trabajo en la cocina, es muy sencillo. Vamos a empezar explicando un poquito el proceso de las lentejas. Nuestras lentejas es conveniente que las dejemos en remojo, recuerden que las lentejas son una legumbre y son un producto seco, entonces cuando las dejamos en remojo se hidratan y es mucho mejor hacerlo despacito, remojando con un previo de unas 12 horas de anticipación e incluso le pueden cambiar ustedes el agua, lavarlas un poquito, quitar las que están un poquito viejitas o las que solamente son cascarita de lentejas y bueno, lo que pasa... La gente chiquimula, le mando un saludo a mi buen querido doctor Medina, que sé que es uno de los que sí él se toma su tiempo para el programa porque sé que le encanta, igual a su familia, así que ahora sigamos con esta receta. Saludos para todos ellos y gracias por la sintonía. Bueno, estábamos hablando de unas ricas lentejas, dice el refrán, ¿qué es el refrán de las lentejas? No sé, no sé, dímelo. ¿Comes o las lejas o también sea la productora de comida de lejas? Ay no, eso no me gustó. Bueno amigos, vamos a hablar entonces de la parte de cocerlos. Ya hemos dejado 12 horas en remojo las lentejas y ahora las vamos a cocer. Yo simplemente en casa les pongo agua, un ajo, un diente de ajo machacado, abundante agua, le pueden poner una pizquita de sal y las ponen a cocinar. El tiempo de cocción ya remojadas, como están más blanditas, va a ser de 30 a 35 minutos en abundante agua. ¿Qué tal te va cocinando con country croc? Hemos puesto un poquito de country croc en la sartén y vamos a incorporar... Ahí está, le bajamos el fuego, chef. Es que mira, es fácil, ¿ves? Ahí está, agregalo, ese golpe de calor. Ahí está, mira, con el golpe de calor y la temperatura. Hay que bajarle un poquito la temperatura porque si no se quema, ¿no? Hemos puesto entonces el cebollín. ¿Qué pasa con country croc? Pues es una forma de cocinar bajito en calorías. Si ustedes se fijan, incluso cuando estamos, es más cantidad de agua lo que tiene. Realmente es una cocción muy, muy suave, así que muy recomendada para todos ustedes. Vámonos con la berenjena. La berenjena la hemos pelado. Es bueno saber elegir una buena berenjena. Es una de esas verduritas que si la compran, consúmanlo lo más rápido que puedan. No la guarden muchos días. Realmente en el refrigerador, de dos a tres días en condiciones óptimas. Luego ya empieza a descomponerse muy fácilmente. Así que no la dejen pasar y prepárenla. Si la compran, mejor si la preparan el mismo día. Yo la estoy poniendo en cuadritos. Ya la teníamos sin la piel. Se le puede dejar la piel. La piel aporta mucha fibra, pero a veces suele ser un poquito dura de comer. Así que ahí ustedes optan por, si la quieren quitar o la quieren dejar la piel. Bueno, vamos a subir ahora. Sí, mira qué bonito el doradito. Se va haciendo despacito. Huele muy rico además. Ahí está en su punto. Puede ver el color verde. Es un asadito, ¿no? Ese verde bonito. Ese olor. Sí, está buenísimo. Cuando hacemos este asadito de carne. Bueno, vamos a ir incorporando las berenjenas. Pareciera mucha berenjena, chef. Pero estas pierden un poco de agua. Pero pierden agua y se hace muy poquito. Igual que la espinaca. Nos ponen un montón de espinaca a cocinar. Y como no siente... Espinaca, acelga. Y por eso también siempre nos recomiendas tú tener cuidado con la sal. Porque vemos que bastante cantidad ahora. Pero se va a reducir. Van a ver ustedes en un momento cómo se reduce. Le dejamos ahorita la temperatura alta. Necesitamos que se vaya asando ligeramente la berenjena. Que se dore un poquito. Que tome un bonito color. Y ya luego vamos a incorporar el resto de los ingredientes. Voy a poner una pizquita de sal. Realmente las berenjenas absorben muchos sabores. Por eso en este punto voy a ir picando la albahaca. El albahaca para irse la agregando. Y bueno, contarles un poquito que las legumbres que más utilizamos. En nuestro país. A ver, ¿cuáles se les ocurren en nuestro país? En nuestro bello país nos encanta comer legumbres. Tenemos esa costumbre. Podemos hablar de lentejas, de garbanzos y de las variedades de frijoles. Que pueden ser frijoles blancos, frijoles rojos y los frijoles negros. Que a diario prácticamente. Eso es a diario. El frijol no puede faltar en la mesa. El guatemalteco come frijolito negro a diario. Ni el queso seco, ni la crema. Bueno, fíjense que todos estos granos o legumbres se conservan muy bien en una despensa. Sobre todo si una vez abierto el paquete se guarda en un bote o caja o un recipiente hermético. Hay que tener cuidado para ser consumidas también pronto. Así como hablábamos de las berenjenas. Bueno, estas duran un poco más las legumbres. Pero si el mismo año de su recolección no va a ser que las dejemos pasar. ¿Y qué sucede? Si se envejecen y se ponen un poco más duras. Lo que puede pasar es que realmente necesiten un mayor tiempo de cocción. Si las dejamos mucho tiempo y no las preparamos. Hay que cocinarlas bien. Yo probé a hacer las apresas por estar platicando. Se me pasó el tiempo y me quedó hecho un puré. Pero muy apresto. Eso les va a llevar más o menos cinco minutos. Va a ser así rapidísimo. En el momento de cocción tampoco pasarnos, ¿verdad? Bueno, vamos a ir incorporando. Miren, yo quería dorar un poquito más las berenjenas. Así que regálenme medio minutito, por favor, producción. Ya lo que tengo que incorporar sería las lentejas. Vamos a colocarlas. Ya están previamente cocidas. Vamos a incorporar las salsitas naturas. Le ponemos dos para que quede con abundante salsa. Ya le puse albahaca también. Bien, movemos un poquito. Y este sabor muy suave, muy suave. Si ustedes quieren, también le pueden añadir o un caldito de pollo o un poquito de vino blanco. Le quedaría muy bien. Bueno, voy a agregar otra salsa mientras. Pausa y regresamos. La parte que requiere un poquito de paciencia, que es dejar que nuestro guiso se vaya terminando de cocinar. Tiene una buena apariencia, una buena pinta. Y nosotros vamos a ir a ver el repasando en casita si se animan a preparar. Pues vean cómo es el proceso de la receta. Para un rico guiso de lentejas y berenjena, colocamos en una olla un trocito de margarina y freímos cebollín y las berenjenas hasta que doren ligeramente. Salpimentamos. Agregamos las lentejas con un poco de agua de su cocción. Incorporamos la salsita naturas italiana y la albahaca fresca. Dejamos que se cocine el guiso a fuego bajo durante unos 15 minutos. Retiramos del fuego y servimos. Si ustedes desean agregar agua para que quede más caldocito, le pueden poner un poquito de sazonador de pollo completo honor para ajustar los sabores. Bueno, acompañamos con un arrocito blanco, una excelente guarnición para cualquier plato. No lleva carne, así que es vegetariano además. Es un plato vego, buenísimo para hacer también dietas. Y la berenjena, créanme que les va a caer súper bien en fibra, al estómago, al cuerpo, al alma. La comida ya se haga con amor, esto va espectacular. Bueno, y vamos a ver tu pollito cómo va. Ah, mi pollito ya está. Déjenme sacarlo por acá. Vamos a ver del horno. Uf, buenísimo. Está calientísimo todavía. Tiene un olor muy muy fuerte, ese olor a cerveza particular que da, que está increíble. Ustedes quieren un poco agrosar más la salsa, muy fácil, la ponemos solo con una cucharadita de fécula de maíz. Es maicina en la original, diluida con un poquito de agua al tiempo y les va a quedar muy 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 bien. También tenemos acá papas, cebolla. Tenemos todo lo que necesitamos acá en una sola cocción. Es más que recomendado cocinar esto en casa. Los colores, el olor, el sabor. Y lo vamos a acompañar con un poco de arroz. Arrocito para el pollo, arrocito para las lentejas. Y para ustedes en casa, recordarles el 1-801-135-38. Nos pueden llamar o nos pueden escribir también. Nos pueden escribir también a consumidor arroba sacjongunilever.com Estamos para ustedes y para servirles. Ven por acá a sacar una ramita para darle aroma a ese plato. Siempre es fundamental. Ven por acá, no te vayas. ¡Qué rico! Perfecto. Muy bien. ¿Qué me queda? A ver, sírame un poquito de arrocito, chef. ¿Cómo no? Se ve muy bueno también. En casa les invitamos a que veamos el próximo menú para el día lunes. Vamos a ver qué tenemos para el día lunes, señoras y señores. Más recetas. Me llevo el plato, síganme.